La película nueva de Ángel, de las películas con Ángel y Pepe, la película se llama La Bomba, pero Ángel no aparece aquí, o sea, el chiquito. Hace 10 años, jeje, nadie sabe que todo esto es una bomba que destruye a todo el mundo. Jeje, 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 la misión de Pepe era que no explotara, pero esto es lo que pasó. Pepe, recuerda que, Pepe, recuerdo que debes de evitar que estalla la bomba. Jeje, esto ya va a estallar en 1, 2, 3. ¡No! Pero antes de que él le quita vivo cuando quito 1, 2, 3, me hice fuerte. Pepe, toma eso, toma eso, esta, bueno, y luego Pepe se hizo rico. Y fin, por lograr eso, porque va a estar villano más feo del mundo y el más que roba cosas. Fin, fin, fin.